¿Cómo estás Lorena? Sí, efectivamente, estamos en el mercado de Jesús María. Aquí hay clientela, sí, pero nos indican que hay menos clientela de lo normal. Vamos a ver un repaso aquí por las avícolas y saber cuánto está el precio del pollo. Si ha subido o ha bajado, ¿qué tal? Buen día, señor. Bienvenido a la tina. ¿Ha subido o ha bajado el precio del pollo entre ayer y hoy? No, se me entiende. ¿Cuánto está? $7.50 de todo ofreciendo al público. $7.50, ok, muchas gracias. $7.50 soles el kilo del pollo y aquí vemos algunas amas de casa que están haciendo las compras. Es mediodía, van a cocinar muchos, a ver qué tal, ¿cómo está? Buen día. Para usted, me imagino que ha hecho algunas otras compras ya. ¿Está subiendo o está bajando la prisa o se mantiene? Se mantiene. Ha habido, me imagino, incertidumbre en las últimas horas por la crisis. Sí. ¿Pensó que iba a encontrar el precio del pollo del mismo precio? No, igual. No, no hay mucho temor a algunas amas de casa que han venido aquí hasta el mercado de Jesús María. Sin embargo, queríamos contarles que ha habido algunos cambios en los precios de las verduras, por ejemplo. Vamos a trasladarnos, vamos a seguir caminando por aquí porque aquí la verdad es que siguen haciendo las compras de manera normal, natural. No hay mucho temor con lo que pueda ocurrir, sin embargo, sí podría variar porque les comento que el precio del dólar, además, ha variado. La venta está en 3.40 cuando estaba en 3.38 en la calle y la compra está en 3.37 cuando estaba en 3.36. Señor, ¿qué tal? Buen día. ¿Ha variado el precio de algunas verduras, algunos tubérculos? No, todo se mantiene igual. Por cosecha, sí, me comentaba que ha habido un cambio. No, los productos suben de acuerdo a la temporada que hay. ¿Cuáles han subido, por ejemplo? Mira, hasta hace poco estaba barato la caigua, pero ha subido. ¿Cuánto está? Ahorita la mano está a 3 soles, normalmente se venden a 2.50 soles. Ok, bien, muchas gracias. Bueno, bien, esos son algunos de los precios que estamos encontrando aquí en el mercado de Jesús María. Seguimos caminando, vamos a ver qué nos dicen algunos de los clientes que han vendido hasta por acá. Para que nos digan, pues, si de repente hay algún cambio en alguna fruta, de repente, que han encontrado de las frutas, lo más consumido. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para la tina. ¿Ha habido algún cambio, de repente, en el precio, alguna modificación en el precio de las frutas? No, está correcto. Todo está bien. Todo está bien. ¿Había temor por lo que venía ocurriendo en las últimas horas, de repente? Sí. Temor en los precios. Bien, Lourdes. En los precios, claro. Podría subir, ¿no es cierto? Ajá. Lourdes está bien. Está correcto. Muy bien. Entonces, esa es la temperatura, digamos, que estamos viviendo aquí en el mercado de Jesús María. Las compras continúan de manera regular. Eso es importante. El mensaje a la calma se da con hechos concretos. En este caso, yendo a un mercado y mostrando que los precios están iguales. Para que la gente esté tranquila, que sepa que no tiene que salir corriendo a abastecerse de las cosas porque no se van a acabar. Pero igual, queremos más información, queremos información precisa. Gracias a Lourdes Tupac por la información.